El domingo 13 de octubre del 2024 se ha puesto en marcha el segundo tren de pasajeros de esta administración que está iniciando, a cargo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta vez ha asistido al estado de Querétaro para dar inicio a las obras del tren que saldrá de la Ciudad de México y llegará a esta entidad. Pero entonces, ¿qué pasará con la extensión de los trenes tanto a Nuevo Laredo como a Nogales? Quedate a ver este video con la actualización de estos proyectos del tren de pasajeros mencionados y cómo será el nuevo esquema de dichos trenes. Sin más, comenzamos. Anteriormente revisamos los proyectos de trenes por separado en cada video, pero nos han cambiado la información del tren México Nuevo Laredo, es más, de ambos. Esto sucedió en el banderazo del inicio de construcción del tren México Querétaro. Cuando se anunció que se llevarían a cabo estos trenes como compromisos de campaña, en los mapas tanto el de Nuevo Laredo como el de Guadalajara aparecían pasando por distintos derechos de vía, tal y como los mencionamos en los videos individuales. Pero ahora el proyecto principal es diferente, el cual te voy a explicar aquí mismo. Claudia Sheinbaum ha puesto en marcha las obras del Tren México a Querétaro y durante el evento se han mencionado más datos del proyecto y lo que le sigue a este tren. Primero que nada, el Tren México Querétaro tendrá una longitud de 225 kilómetros aproximadamente, a través de todo el derecho de vía existente. Tendrá tres estaciones principales y paraderos a lo largo de todo el trayecto, al estilo del Tren Maya y como ya les habíamos comentado en los videos anteriores. Se estima que tendría un recorrido de 1 hora 40 minutos, el tren tendrá una capacidad para 420 pasajeros aproximadamente y que viajarán a una velocidad de 160 kilómetros por hora. Beneficiará directamente a 5.6 millones de personas. Este proyecto será el antecedente y el primer tramo para los otros dos trenes, a Nuevo Laredo y a Nogales. A lo largo de la obra se construirán 77 puentes, 12 túneles, 3 viaductos, 2 libramientos y 2 distribuidores ferroviarios. Se comenzarán los estudios del tren y del derecho de vía para comenzar obras en marzo del 2025 y concluir en 36 meses. Es decir, que se estima que el Tren México Querétaro concluye en marzo del 2028 y a partir de ahí comenzar pruebas y obras finales. Se calcula que el tren estaría operativo para dar servicio en el primer trimestre del 2029. El recorrido del Tren México Querétaro iniciará en Buenavista, Ciudad de México, donde conectará con los sistemas Metro, Metrobús y Tren Ligero de la Ciudad de México, así como el Tren Suburbano y el Tren de Pachuca. Continuaría por el derecho de vía del Tren Suburbano, llegando hasta Cuautitlán, última estación del tren y donde finalizaría su conexión con el mismo. Avanzaría por el derecho de vía existente hasta llegar a San Juan del Río. Posteriormente continúa su camino hasta llegar a la ciudad de Querétaro, donde conectará con el Crobus. A partir de aquí la estación de Querétaro será la más importante, ya que de aquí convergerán los otros dos trenes, a Nuevo Laredo y a Nogales, convirtiendo en línea troncal el México-Querétaro y los otros dos trenes como ramales. Durante el evento se ha hecho mención que existirán paraderos al más purito estilo del Tren Maya, algunos de ellos ya han sido confirmados y otros podrían existir muy probablemente. Revisemos cuáles serían algunos de ellos. Huehuetoca siendo el primer paradero confirmado. Tula de Allende, otro que sería paradero confirmado. Teoloyucan, Atotonirco de Tula y este siendo dependiendo del derecho de vía que ocupa el tren. Polotitlán, Pedro Escobedo y Aeropuerto Internacional de Querétaro serían los posibles paraderos que podrían llegar a ejecutarse. Y bueno, oficialmente esta sería la primera actualización de los trenes de pasajeros en México, en especial de Tren México-Querétaro. Espero que este video haya sido de tu agrado, muchas gracias por tu suscripción y tu like. Esto es Transporte e Infraestructura Mexicana y conmigo será hasta el próximo video. ¡Gracias!